Música Eso es, eso es, eso es Pongo la chica distracción Pongo la chica la inú Dimo Colón Zamba Kozonga Nante Pai será tujúru ni Il gardera tujúru son imité Solé vinci provinces que forman los Congo Bino Bacata Katanga Na Bino Bacata Givu Bino Bacamwenansabu Tosimbanaloboko Mungunako profite de eso Biso na distracción Katanga Kasa Bino Kifu Bino Bacata 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 Bino Bacata